Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Hyundai Ioniq 5 que protagoniza, quiero decir, este cameo junto con Spider-Man y bueno, como sabemos la nueva película Spider-Man sin camino a casa afronta ya la cuenta atrás para su estreno en los cines y la marca coreana Hyundai tendrá un destacado protagonismo en la película con algunos de sus vehículos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante bastantes años se ha visto a los grandes fabricantes automotrices utilizar las grandes superproducciones de Hollywood como el mejor escaparate para lucir sus nuevos modelos, más allá de las relaciones más famosas e históricas como la de la gente 007 Kingsbone con la marca Aston Martin en los años recientes se ha visto por ejemplo a marcas como Audi, como la alemana Audi o la japonesa Lexus a sentarse y lucir un destacado protagonismo en el MSU, o sea en el universo cinematográfico de Marvel sin embargo la siguiente película, la bastante esperada Spider-Man sin camino a casa que se optó por un socio diferente, en este caso la coreana Hyundai, como se pudo ver ya el año anterior ahora con el inminente estreno de esta tercera y última cinta de esta nueva trilogía de películas del Hombre Araña encarnado por Tom Holland que va a llegar a la sala de cine para el próximo día 17 de diciembre Hyundai dejó una primera muestra de esta nueva relación con un divertido spot publicitario de Spider-Man con el Hyundai Ioniq 5 en el que se puede ver como Pete Parker, alejado de la ciudad y escondido del mundo no tiene mucha manera de moverse con sus telarañas sin grandes edificios en los que puede lanzar para balancearse afortunadamente Somigonet aparece con el modelo totalmente eléctrico de la automotriz surcoreana para sacarle el problema y recorrer las 300 millas lo que equivale a 482 kilómetros que lo separan desde Manhattan una distancia que para este compacto ecológico puede recorrer sin problemas con una sola carga la filial estadounidense de Hyundai también adelantó luego de este primer video que luego de este primer video está preparando otro anuncio en el que el superhéroe del universo Marvel aparece también con el nuevo Hyundai Tucson será anticipo para una más que posible aparición en una película bastante esperada entre los fanáticos del superhéroe Trepamundos porque van a lanzar tres sagas de Spider-Man que ya llegaron hasta ahora a la gran pantalla y con las apariciones de villanos y posiblemente Spider-Man de diferentes épocas y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao